hola mis amores bellos bienvenido a mega stitches mi nombre es milka y espero que todo el mundo esté pasando un bonito fin de semana y estoy muy feliz de estar aquí en el día de hoy porque bueno es domingo es el 25 de octubre y son como las dos de la tarde más o menos señores el la temperatura de esta semana ha sido loca aquí en ohio yo creo que de verdad mira al principio comenzó como con la mitad de la semana era como 76 y ahora entre ayer y hoy la temperatura pues bajo a 40 43 46 y señores yo no sé ustedes pero yo les acostumbré a este frío y a mí no me gusta el frío y ando así como manga larga ya ustedes saben pero bueno esa semana ha sido como un poquito media extraña y como relax como que tranquila eso espero enseñarle mi progreso en esa de esta semana también no tengo muchas compras en el día de hoy pero si tengo algo que mencionarle algo nuevo al final del vídeo e intentar hacer vídeo un poquito más corto en el día de hoy así puedo hacer la evitación o editar el vídeo mucho más fácil porque tengo que editar dos vídeos pero bueno tengo varias cosas que enseñarle o que mencionarles antes de comenzar a enseñar en lo que borde en el día de hoy entonces si eso no le interesa lo pueden pues adelantar el vídeo y a ver después que no sé si los conocen pero se llama de black needle society o la sociedad negra en español verdad lo pueden buscar en instagram y también está aquí en flow studio y lo voy a poner toda la información que mencioné lo voy a poner en la caja debajo verdad pero después que el black needle society comenzó a buscar a personas que lo representen y también a vip yo como que comencé a ver a personas que yo ni tenía idea que existían son nuevas para mí vayan a verlos son son personas que están en flow studio y son personas ya que tienen bastante tiempo y también personas que no tienen tanto tiempo pero son súper súper buenas están haciendo muchas cosas para la comunidad de todos modos quiero mencionar algunos verdad en la primera que me gustó bastante fue estilo series de che y ellas son cuatro chicas y todas hacen un flos tu juntas entonces no sé como que me sentí bien conectada porque en este mes ustedes saben que es el mes de el cáncer de mamás verdad y yo he estado poniéndome mis mis camisetas del cáncer de mamá y de esperanza y cosas así y bueno una de ellas la chica que se llama christine ella ella fue una sobre ella sobrevivió al cáncer al cáncer de mamás si no me equivoco o a cáncer en general verdad pero algunas de algunas de nosotros nosotros hemos sido impactados o hemos seguido en un familiar que haya tenido cáncer entonces es un tema que que uno debe de hablar son cosas que debe uno de mencionar pero si ellos crearon un pequeño patrón que decía f es una palabra mal asuntos de una mala palabra entonces no la puedo mencionar acá pero la pueden buscar en su flos tu el patrón decía f uck y después cáncer abajo está bien pequeñito y yo he estado pensando en crear un diario para mis patrones pequeños ponerlo ahí y como que no sé ver cosas y anotar o o simplemente como escribir qué estaba pasando en ese tiempo cuando yo guardé ese patrón pequeñito verdad todavía no sé qué voy a usar porque a veces como digo yo a veces uno quiere ser demasiado perfeccionista y uno se tiene como que recordar tú no eres perfecta pero si yo quiero encontrar un patrón que esté aún no un patrón un diario que sea súper lindo y que se adapte pues a lo que a mí me gusta déjame ver qué más también encontré a otra diseñadora que se llama twin peak primitives y ellos tenían como un giveaway hace como un par de días y era por 24 horas y gracias a dios que yo pude decir hey si yo lo quiero yo lo quiero y me lo mandaron por por email so si ustedes lo puedo poner en la foto para que lo vean es como de es como de navidad también he estado disculpen que estoy mirando hacia abajo tengo algunas notas en mi tablet y por eso es que miro y como que miro para miro para arriba pero bueno también he estado evitando en la página de old forest embroidery yo tengo ya un patrón de ellos tengo no mentira tengo dos patrones de ello tengo el patrón que le enseñé la semana pasada que yo teñí los hilos y también tengo el sal que está corriendo de los 100 entonces bueno y he estado evitando la porque están subiendo diseños hermosos y yo he estado viendo uno de navidad que me gusta mucho pero yo dije no tengo muchos patrones no puedo comprar más nada ustedes saben cómo va eso cuando uno se restringe pero bueno si ustedes siguen a sunshine stitchers también ellos hablan inglés solamente pero si saben de quién le estoy hablando son se llama ej caron y shalia y ellos estaban hablando de proyectos que tienen casi todos los colores de dmc y yo me quedé como y ellos enseñaron los patrones y enseñaron bueno ya completado y yo me quedé wow 400 y de colores 399 colores esos son muchos colores o sea yo me siento como media over one como se dice over one como que dios mío ni cuánto colores así como que frustrado un poco cuando son más de 250 imagínense 400 señores demasiados demasiados pero son bellos son hermosos otra flostuber que vi fue la entrevista que tuvo sambria stitches con cocahoma stitchery y bueno me divertí bastante porque cocahoma stitchery ella dice que ella sus padres son de chile ella habla inglés no sé si habla español pero en sus flostubers en sus flostu todos son en inglés de todos modos en ella estaba contando de que la ama ella habla le respondía para atrás demasiado a sus padres y su mamá siempre la ponía de castigo ella se ponía a abordar cuando ella estaba de castigo y no podía jugar o no podía ver televisión y nada por el estilo y eso me como que me recordó mucho como yo era cuando yo era niña porque a mí me castigaban también bastante pero nada otra flostuber que vi ella también habla inglés es una nueva flostuber se llama snark and spark entonces ella apenas subió su primer vídeo el viernes si la quieren ir a ver y a darle un poco de cariño a su vídeo disculpen pero si ella solamente tiene un videito y yo sé cómo se siente cuando uno empieza a hacer este tipo de de comunidad o estar en flostube uno se siente como que avergonzado en el primer vídeo entonces vayan a darles un poquito de amor y cariño y dejarle algunos comentarios siempre se siente bien otra persona que quería mencionar fue honey b stitcher ella ella estaba hablando en su último vídeo de que un familiar falleció y yo quería mandarle mis condolencias y mandarle un poco de amor y y pasa su corazón porque yo sé lo duro que es perder a un familiar y nosotros siempre estamos aquí por flostube muy como muy felices o como siempre así como llenos de energía pero también nosotros debemos de reflexionar o ayudar a la comunidad esto es como si fuera una familia señores aunque estemos virtualmente conectados algo pasa en la comunidad y uno debe de pues ir y y ver cómo está esa persona porque no es fácil señores y más con esta pandemia bueno eso fue todo lo que vi en esta semana ahora le voy a enseñar lo que he bordado en esta semana verdad entonces esta semana he estado bordando a las las chicas que son bastantes bonitas estoy bordando nora corbett y mirabilias algo así pero eso fue lo que bastante bordé bastante la primera que tengo aquí se llama miss black swallowtail y es por nora corbett es un diseño un poquito más pequeño la estoy bordando en un 32 cal y es un lino e incluso este fue el patrón que yo estuve bordando en mi borda conmigo y aquí está mi progreso en esta semana y yo no pude no pude dejar de bordarlo porque estaba como que tan entretenida pero bueno esta es la tela la tela la compré en mi tienda de manualidades local y en realidad no sé quién no sé quién la tiñó so pero está bella es como un verdecito va a quedar bastante lindo en con esa con ese diseño de como con las alas de la mariposa el próximo que yo bordé o que empecé fue miss dancing flower y este es el diseño es como un diseño un poco asiático digo yo y es por mirabilia es un poquito más grande que la de nora corbett verdad y yo teñí esta tela ay no perdón esta no es disculpen yo compré esta tela en mi tienda de manualidades local también y miren que tela tan hermosa oh dios mio es como un color zapote pero me encanta me encanta miren está bello y es también con brillantinas como que brilla y les voy a enseñar mi progreso empecé por la parte de abajo y eso fue todo lo que hice en esta semana ustedes saben que yo estoy haciendo no new stars 2021 que es no empezar nada en el 2021 entonces yo he intentado de ser de poner mis 200 puntadas pero en realidad me entretengo bastante y sigo bordando que voy a hacer ok el tercero que tengo se llama cathedral wood goddess cathedral wood goddess y es por mirabilia ella es hermosa es una diosa empecé por la parte de abajo aquí y aquí está mi progreso esta tela la compré en hobby lobby y es era una 28 count even with y es por swigart y yo la tenía a mano yo misma miren que bonita quedó quedó como colores bien bien como claritos y no tan locos pero yo considero que que este diseño va a quedar perfecto en en esta tela ok a ver la próxima que tengo acá es un heaven and earth designs o un hate como ustedes los quieran llamar creo que hay personas que le llaman la casa de cielo y tierra en español esta es mi tarjeta de hilos yo la hago yo misma más o menos así es que se ven y miren esos colores señores que pecho esos colores tan hermosos a mi me encantan a mi me gustan mucho los rosas los fuchsia los rosas verdes púrpuras y tienen bastantes entonces este es mi progreso en esta semana es un patrón de cobertura total de verdad ahí está este está en un 25 count tengo los needle minders que dice yo I cross stitch so I don't kill people yo hago punto de cruz para yo hasta cosita me da decirlo aquí en fluster pero yo yo hago punto de cruz para no matar a las personas y el que tengo arriba este azul lo compré en Amazon y dice my wand choose me entonces como que mi varita mágica me eligió a mí son bastante lindos y divertidos este grime girl lo hice yo misma también y está bastante como que se adapta a este patrón porque es bastante colorido y le voy a insertar la foto para que vean el patrón como es es de una bruja y luego todo mi tiempo lo he pasado intentando como que adelantar el sal de Frankenstein que es este este es el el sal que termina el 31 de octubre o el 30 el día de Halloween termina y es de Frankenstein aquí está creo que la última vez que se lo enseñé no tenía creo que nada tenía dos cajitas rellenas dos motivos y y ya he rellenado todos los motivos hice un error en la en parte del borde aquí eh ayer o antes de ayer no estaba alineado con la parte de abajo y tuve que tuve que sacar todas esas puntadas y volver a hacerlas pero ya la arreglé y me siento bien acerca de eso estaba intentando como dejarlo y después dije no se ve se ve lo veo tengo que quitarlo so y comencé a rellenar eh pues el borde la parte de adentro del borde que fue la última parte que la diseñadora eh de este chimboclub digo entonces todo este estos huecos o blanco que se ve aquí no blanco pero eh que no se ve relleno todo el borde alrededor va a estar relleno con este patrón so en eso lo que voy a bordar inmediatamente termine de hacer este fluster o fluster belt y eso fue todo lo que bordé en esta semana y no tanto pero bueno como le dije fue una semana bien relajada eh y no sé a veces yo digo que uno no se puede estresar tanto ¿verdad? eh y nada y la última cosa que tengo para enseñarle es que voy a empezar a hacer uy y debí de verdad debí de buscar la palabra en español pero en inglés se llama knitting eh como tejer no sé si es tejer eso corríjanme en los comentarios si no se llama así eh pero aquí compré una bola de ay Dios mío yarn y lo de tejer lo siento no me preparé disculpenme pero compré esto esto bien barato en la tienda de una tienda de tejidos así y comencé a hacer mis primeras puntadas a aprender a tejer y estoy utilizando una aguja que se llama circular aparentemente no sé yo de verdad estoy aprendiendo esto desde cero y eso fue lo que empecé a practicar mientras estaba esperando por un paciente el viernes en la tarde que estaba trabajando entonces lo que me motivó a empezar a tejer fue las medias que yo he visto tejida oh Dios mío qué bellas y y dije no pero es que esto no se puede hacer a mano o sea me parecía como imposible pero yo lo voy a intentar en varias personas me ayudaron pues a guiarme un poco hacia qué YouTube yo podía ver y encontré alguien que se llama Off Needle Off Needle Grid Off Needle Grid Arts a ver déjame ver para no decirle una información mala mal se llama Off the Grid off off the grid needle arts así se llama el fluster porque ella también hace punto de cruz y si usted va a donde están los playlists usted puede ver el que dice enseñando a Gerald a tejer y ella tiene como 25 videos ahí paso por paso primero hacer una toallita luego hacer un gorrito y luego hacer las las medias porque las medias son un poquito complicadas pero nada eso es lo que voy a aprender es una nueva anualidad que nunca he intentado y me parece bastante emocionante a pesar de las medias en la tienda de tejidos encontré este patrón que me encantó es como una se llaman shawl pero es como si fuera una bufanda más o menos no bufanda bufanda pero no sé un poncho y te lo puedes amarrar así por arriba o te lo puedes amarrar a través de la cintura y eso me gustó mucho entonces cuando yo sea profesional tejiendo yo voy a intentar hacer eso por ahora me quedo con con el de algodón no no muy complicado y vamos a aprender a hacer pues este estos tejidos nada señores esto es todo por esta semana espero que les haya gustado el video espero que me comenten si esta es su primera vez acá suscríbanse y denle like al video y nada mencioné varios floss tubers ahí si usted habla inglés lo pueden ir a ver o si no habla inglés señores uno viendo simplemente porque nosotros la comunidad de punto de cruz enseñamos bastante entonces y siempre ponemos los links debajo uno puede ir a verlo y a darle un poco de cariño a esas personas señores un beso un abrazo pase buen fin de semana y cuídense chao así tier cientos sobre